¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elígeme tú lo que tú veas conveniente Podéis elegir personajes con el mismo nombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Le podéis dar a random o como enlace conseguir estos Personaje que muere en el, digamos, en el Battlefield Parece ser que el personaje que no vuelve, ¿vale? Esto igualmente luego lo comprobaremos Ahora vamos a ver El coste, mira, vamos a cambiar porque aquí tengo el Reddit ¿Vale? Como dicen aquí es como traslucido Muy a lo bruto, ¿vale? Básicamente que la línea que vemos aquí arriba en el centro Sería la que diría el enemigo Y abajo la de Player's Defense Line Que es nuestra línea de defensa Y abajo nos pone aleatoriamente Unas cartas, ¿vale? Esto ahora lo vamos a ver en práctica El coste es una décima parte de lo que cuesta Es decir, que si cuesta 20 te va a costar 2 Pero se redondea hacia arriba, ¿vale? O sea, que si cuesta 25 A lo mejor te va a poner que cuesta 3 en vez de 2, ¿vale? Ya digo, van aleatoriamente Las puedes refrescar y demás Y el procedimiento es un poco bastante complicado Sabemos, ¿vale? Que cada carta O sea, cada tipo de carta, mejor dicho Tiene una habilidad especial Pero aún no sabemos exactamente cuál es En su día recuerdo que Reddit lo pusieron Pero no pudo encontrar el post Sé que había uno que era multi-hit Otro que era muy bueno defendiendo Otro que era muy bueno atacando y demás Pero eso ya tendríamos que verlo Luego intentaré ponerlo abajo En los comentarios todo esto, ¿vale? Hay un montón de revives también nuevos Con esto y en la tienda de Baba Con las medallas que os van a dar Podéis ir a comprar cosillas Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Primero vamos a jugar con esto Ya digo, tengo aquí pues casi casi Como que dice todo mi equipo jugado Quería comentar que sí Que los R's con el Awakened SR se pueden Porque el Android podríamos cogerlo Si fuese necesario, ¿vale? Ya digo, no tengo aquí mucho mejor equipo Mi box es lo que es ahora mismo la japonesa Me he centrado en los personajes más fuertes Pero vamos, que eso El botón azul, como comentaba, es un aleatorio Y el botón rojo es un venga, vamos a jugar Básicamente, ¿vale? Y ya digo, por lo que he estado viendo Como podéis ver La guía 1, ¿vale? Podéis actualizar aquí Vamos a dejar En eso, ¿veis cómo se divide en tres partes? La de arriba, la superior y la inferior O sea, arriba, centro e inferior Entonces tú puedes dejar Eh, digamos Personajes en cada uno Y Ahí está Y entonces van a ir atacando A la barrera del enemigo Eh, los enemigos van a ir saliendo Y, eh, como puede ser Parece que van cargando y demás Fíjate ahí, Gohan, cómo está De vez en cuando también merece la pena Poner alguno bueno ¿Vale? Más que nada porque los enemigos Que repasen, que pasen Sobrepasen la barrera Eh, o sea Digamos, nuestros aliados Que sobrepasen la barrera Que ahora mismo estamos atacando En la parte superior de la pantalla Van a ser los que van a jugar ¿Vale? Por así decirlo Ahora mismo están ahí que todos Atacando, muy bien Barrera rota Como habéis visto Barrera rota Veis también en el medio Que pone la vida Y la, la vida en azul Y la roja ahí Eh, que son las vidas nuestras Y las enemigos Hostia, me han violado un poco Por lo que parece Vamos a poner aquí Unos cuantos personajes Pensaba que yo tenía todo hecho Y no O bueno, o puedo hacerlo Sí, puedo hacerlo Pero solo tengo tres Personajes Vamos a coger unos pocos más ¿Vale? Ha llegado ya mi Super Saiyan 4 Eso lo estoy viendo En el botón ese de ahí ¿Vale? El de aquí en medio Vale, vamos a ver Enemies difíciles Que ya no van a salir Ningún enemigo más Así que vamos a esperar A que lleguen todos A su destino Y podamos hacer Eh, un equipo ¿Vale? El que cojáis primero Es la habilidad del líder Vegetta de aquí Pues vamos a coger Los de aquí ¿Vale? Y este Y hacemos un Una batalla de voz normal Bastante sencillita Y esto es básicamente Ir hasta el final Hasta el final De todo ¿Vale? Ahora vamos a ver Cómo A ver Pues sí Esto Que se ha quedado De aquí Como podéis ver No podéis usar ítems ¿Vale? Es algo Bueno Pues ahí está Es una restricción Bastante maja Y ahora vamos a ver También los premios Que nos van a dar Por esto Lo que quería era Entrar en el modo de juego Y que viéseis Como era Por supuesto Te pones Super ataques Y joderte bastante Pero que en un principio Las cosas están así ¿Vale? A ver Si cambia orbes Sí, perfecto Esto por aquí Esto por acá Y ya cojan Seguramente sea capaz De matarlo Solo espero que no me haga Super ataque Ah, mira No me ha hecho Super ataque Bien Porque te hacen bastante Tenían que hacer Super ataques En dos rondas seguidas Incluso Así Tener cuidado con eso Muy bien Pues vamos a seguir Ahora tenemos Tres opciones La gris sería como Para ¿Vale? Me rindo Salgo de aquí La naranja todavía Es el ok Y la de abajo en rojo Es como Vamos a parar un poco ¿Vale? Lo típico Quiero poner en pausa El juego ¿Vale? Entonces nada Nosotros vamos a continuar Como veis Nos han dado 154 Medallitas Que con estas medallas Son las que vamos a conseguir Guineo Y otras cosas Vamos a la fase 2 Ya digo Cuando Cuando Conseguís Lo diré Bueno Porque ya digo Esto para mí También es muy nuevo Y eso Cuando A ver Porque ya no me acuerdo Lo que quería decir Bueno Como veis De momento No tenemos ningún personaje Que hemos usado Antes ¿Vale? A ver Vale Por abajo Tengo que poner a uno Vamos a poner a Black Listo Y voy a poner aquí A Bulma Y a Este Goku Y arriba También creo que necesitan Un poquito de ayuda Uff Mucho de eso Vale Si lo que quería decir Cuando llegáis a cierto Nivel de Por ejemplo ¿Vale? Llegáis al nivel 6 Ya a partir de ahí Empiezas en un nivel anterior Tengo por aquí La información Básicamente Que es como Cuando Limpedas A ver Por aquí Que terminen también Esta batalla Ellos Y se ha quedado Un rato sin sonido Ahí Vale Vale Básicamente Cuando llegas Aquí lo estoy viendo En el ordenador Mientras estoy con Con esto Cuando llegas A la Digamos Al mapa 5 Ya empiezas En el mapa 2 ¿Vale? Es decir Que no tenéis que empezar Siempre 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 Desde cero Vale Vamos a coger No creo que nadie De aquí Así que vamos a coger A este Y villanos 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 Y luego ya lo que quede Pues ahí Y que os héroes Se fastidien Esta vez Vale Por ejemplo Si llegaseis al nivel 10 Por ejemplo A la stage 10 Empezaríais ya desde las 7 Por lo que sería Algo mejor Para todos Vale Vamos a hacer esto Simplemente para que tengamos Ventaja de tipo Porque ya digo Esto es una lucha Normal y corriente Y aquí Pues aquí irá por todas Ahora lo que querré Es que salga Black En el siguiente turno Y que Y que lo viole un poco Muy bien Aquí está Black Bueno voy a hacer Esto primero Para que Si me matan Tampoco pasa nada Porque ya digo Este modo Realmente voy a usarlo Para conseguir Los Elder Kais Y poco más Porque Si voy a hacer algo Va a ser ya en global Vale Y así mejor Porque también voy viendo Como funciona esto Lo haré en global Aquí voy a jugar Para los Elder Kais Y ya está Vale Perfecto Como veis Ahora iremos Nos va a decir lo mismo Hemos ganado Bueno No lo he visto Cuantas Pero bueno Habré ganado 7 Ya tengo 666 medallas En total El tiempo que he tardado Y demás Si le damos a parar Vale Ok Para que lo veáis Simplemente Paramos Nos da nuestros premios Y demás Y luego te va a decir Cuando salimos Te va a decir ¿Quieres continuar? Sí Y cuando continuemos Vale Y ya he dicho Como veis No nos da ningún tipo De restricción Llevamos al Stage 3 Que es donde nos habíamos quedado antes Y ya digo No No te anuda Ahí A ver Vamos a ver Que yo creo que así Va a ir muy bien Puede refrescar Vale Si ya sale el botoncito Se puede refrescar un poquito La Vamos a ver Yo creo que así va a estar bien Es complicado Vale Pero básicamente Tener en cuenta Que tenemos que Lo que tenemos que hacer Es romper la barrera Del enemigo Siempre 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 Hostias Hay mucho Hay mucho ahí Vamos a meter A Goku Kaioken Y a Hit Hit Y a ver Aquí Chao Los Chaos El ejército de Chaos Que me envían Bills Y vamos a meter A Wuhan ahí Y a Piccolo abajo Para apoyar Venga Y arriba Me están violando un poco Fijaos Creo que Coqueta va a morir Creo que Coqueta va a morir Y voy a poner ahí A Cell A Videl Y a Bu A la Venga a todos Vale Ya hemos matado al enemigo Voy a poner aquí A otro Bu Para No sé si he repetido Alguno No Muy bien Vale Ahí ya tengo Unos cuantos personajes Vamos a elegir A Goqueta Obviamente De líder Estos dos Goku Este que fusiona Y Bu Y este Venga Vamos a ello Ya digo La dinámica Al fin y al cabo Es esa Tengo que ver Y lo pondré En un pin O haré otro vídeo Abajo Dejad en un comentario Fijado O haré otro comentario Sobre esto En el cual Sé que Unos personajes Hacen un Cumplen un rol Debido a su color Y otros personajes Cumplen otro rol Vale Así que Hay mucha Mucha información Todavía Por verlo Pero Realmente Simplificando un poquito Toda esta guía Vale Eso La Tenéis que elegir Todos los personajes Que podáis Los tres Se divide Como en tres partes El mapa Tenéis que romper La defensa Del adversario Y que no rompan La vuestra Y con los enemigos Que pasan Digamos A la siguiente ronda Estaría todo Digamos que Son los que podéis Luchar contra el boss Final Me han dado 239 gemas Y demás Vale Pues voy a hacer Un corte en el vídeo Ahora Hasta que me maten Y luego Hacemos otra Pequeña Explicación Vale Saiyans Comento también Mientras jugaba Igual Dejo Una parte Del gameplay Al final Simplemente Para que sepáis Que cuando os quedáis Sin los personajes Vale Termina Todo este Digamos Todos los personajes Que has Obtenido Digamos que El juego ya te dice Vale Hasta aquí has llegado Ya no puedes avanzar más Así que Vas a empezar En el siguiente Como veis Tengo Un Un Digamos Un segundo Lo pone ahí El 2 Una segunda oportunidad Para volver a jugar Vale Pero ya empezaría Pues si he llegado Creo que hasta el nivel 5 O hasta el nivel 6 Pues empezaría De hecho la tabla Si queréis Lo voy a dejar abajo En la caja de descripción El link directo al Reddit Hasta que lo podáis ver En la última tabla Que hay Dice que si llegáis Hasta el stage 5 Apareceréis luego En el stage 2 Y hasta el stage 6 Apareceríais en la 3 Hasta la 7 En la 4 Así Vale Entonces incluso si llegáis A la stage 20 Apareceríais en la 17 Vale Y a partir de ahí Creo que ya es lo máximo Que podéis hacer Porque es lo que Por así decirlo Lo que te deja el juego Una de estas dos Es Las recompensas Para que las veamos Vale Porque también hay Muchas cosas interesantes Por lo que Por lo que he estado viendo Vale Bastante Bastante interesante También importantísimo Esto va a estar hasta el día 6 de marzo Y luego lo van a quitar Vale El por qué Es que es una especie Como de beta Vale O sea No es exactamente Un Una fase final Vale Es un poco una beta Vale Como podéis ver Por jugar Por no sé qué historia Por derrotar ciertas mapas Te van dando ciertas recompensas Vale Que Imagino que será Limpiando las 20 stage Te darán hasta un LK Que es mi prioridad Aquí Vale Por conseguir Imagino que estos serán puntos También te dan Bastantes cosas Incluso un Elder Kai Aquí con mil puntos O un millón O lo que sea Incluso te pueden dar Hasta 5 Dragon Stones Cada una Y luego por las victorias Que hagáis Vale Que no sé si serán Sí Estas son las victorias También te pueden dar Hasta bastantes Stones Y varias orbes Y luego aquí abajo Esto no entiendo exactamente Que es Pero también nos puede dar Un Elder Kai Vale Es un poquito Todo el global Resumiendo Aunque lo habéis escuchado Hace un minuto A mi perspectiva Hace bastante tiempo Que no lo Que no lo digo Simplemente tenéis que tener en cuenta Que Son como digamos 3 barras Como hemos visto aquí Vamos a dejar el siguiente Y que Y que lo mostramos Por última vez El gameplay Vamos con todo esto Y a lo que salga De hecho os recomiendo Siempre tener personajes También SR Porque parece que Salen antes Es decir Cuando ponéis un personaje SSR Ahora lo vamos a ver Mira un SR Conforme tal sale Pero un SSR Carga ¿Veis? Esa diferencia Puede ser que Sea la que Nos haga perder O ganar Esto Y como veis Hay tres partes La superior La media Y la baja Y con esas partes Pues somos capaces De hacer más o menos Cosas ¿Vale? Es decir Si te atacas más enemigos Por arriba Pone más ataque arriba Y ya está Ahora como veis Abajo tengo a dos Rompiendo la defensa Y también Si rompéis la defensa Antes de tiempo También podéis Digamos Cortar la batalla Ya ¿Vale? Antes de que os fastidien Y ir a la siguiente stage Y luchar contra el boss final Porque así Lo que vais a conseguir Va a ser Y de hecho Vamos a verlo ahora Porque a mí me van a empezar A putear un poquito ¿Vale? Y vamos a hacer la prueba Como podéis ver Están aquí En mi carnet del medio Aquí me están dando Mucha pareza Y yo estoy aquí Rompiendo la defensa Poquito a poco Vamos a ver Poner aquí otro Y por ejemplo Se ha roto Ah bueno Es de mi defeated ¿Vale? Pero si no Le podéis dar incluso A este Y todos los que tal Pueden entrar al grupo Así que nada Science Espero que os haya quedado Más o menos claro Ya digo Seguramente haga una guía 2.0 de esto Eh Posiblemente Dentro de un par de días Que esté un poquito más Más asentado todo Y yo creo que Va a estar bastante bien Es un modo de juego Entretenido La verdad Está bastante Bastante entretenido Y nos puede ayudar a todos Y además Para el LR Guineo Y ya digo No he ido a la tienda de baba Pero hay un montón de cosas Muy guays Que podéis Comprar Y aparte del LR Guineo Que ya digo Que va a ser un grindeo Muy agresivo Porque son Muchísimas 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 Las Las Eh Cosas que hay Y también Las medidas que necesitas Para comprar A Guineo Pero bueno Poco a poco Ya digo Es algo para que Os tengan enganchados Vale Para que tengamos aquí Un Un vicio Vale Pues nada Science Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por el visionado Recordad Recordad Suscribiros Si sois nuevos Por aquí O no Estáis Suscritos Ya La campanita Para recibir notificaciones Cuando suba Contenido nuevo El like Si os ha gustado Si os ha servido Y ya digo Os vamos a ver Los siguientes Y haré otra guía De esto Con mucha más Información Seguro Porque sabéis Que me gusta Informarme Mucho más De lo que me informa Para este Porque La gente Ya estaba pidiéndome Disculpad Si he sido muy Apresurado Pero la gente Me estaba pidiendo Por favor Sube la guía De esto Por favor Mucho más Hasta luego